En este momento hay un derrame de agua acá en la Vuelta del Primo. Habitantes del sector de la Vuelta del Primo denuncian a través de un video los daños presentados en una tubería del sector. Ante esto, la empresa de servicios públicos de Ocaña manifestó que fue un problema de acueducto registrado en la zona que tuvo percance por varias horas. Esta tubería se encontraba a casi 3 metros de profundidad de lo que es la vía, lo que tal que ingresamos a hacer la reparación pertinente para poder nosotros reparar y restablecer el servicio de agua potable. El reporte a la empresa oficialmente llegó por la comunidad a las 7 y media de la mañana. Entonces la invitación a la comunidad es que cuando se presente un daño, evitar más que todo es que hacemos el video, que lo grabamos, que lo vamos a compartir. Tengamos también un poco de sentido de pertenencia por lo nuestro y llamemos a la empresa de servicios públicos de Ocaña y POSEA para que reportemos rápidamente el daño y la empresa tenga conocimiento oportuno. Recordar que para la empresa de servicios públicos entrar a reparar, tenemos una cuadrilla disponible, lo que son todos los días de la semana a cualquier hora del día. Entonces es muy importante que la comunidad tenga en cuenta esta información para que haga el reporte rápidamente y la empresa pueda reparar. Ante esto, la comunidad pide mayor revisión de la empresa ante los problemas que se pueden presentar en demás sectores de la ciudad ante el daño de las tuberías. La empresa viene siempre analizando y venimos haciéndole monitoreo a estas aguas operativas. Nosotros hacemos un índice de aguas no facturadas que podemos dividirlo en dos fragmentos. Uno es por la parte operativa que se pueda presentar por este tipo de daños, algunos casos que son imperceptibles, es decir, que no ha hecho ruptura en la vía y la gente pues no lo ha reportado. O la otra que es por defraudación de fluidos o robos de agua. Tuberías que se encuentran obsoletas que por varios años no se cambian son las que presentan daños que incluso dejan sin el servicio de agua a varios sectores de Ocaña.